Bueno, pues os quiero presentar a los que no conozcáis, que es muy conocida, harto conocida, a Luz Mery López y les pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y lo hacemos con todas estas actividades. Muchísimas gracias, Miguel Cerares, y todo ese gran auditorio que está aquí. ¿Se me escuchó bien? Se me ha escuchado perfecto, sí, sí. Lo dejo en modo por loco. Luz. Bien. Bien. Nuestra participación en esta ocasión aquí en Ciencia y Espíritu, hemos elegido la presentación de uno de los hechos más importantes, único dentro de lo que nosotros entendemos como fenómeno, o fuera del fenómeno, como un hecho único en el planeta. Es el caso del Cerro Litorco, bien llamado la Huelta del Pajarillo, que fue en una de las laderas del Cerro Litorco en la parte posterior. Geográficamente estaríamos ubicados en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, una zona mediterránea. Y allí se sucedió el hecho más, como decía, único y que trascendió a las fronteras de Argentina por sus características, sus testigos y todo lo que en el tiempo desarrolló el evento mismo. Aquí, en el año 86, una nave pasa en las horas de la noche, deja una huella importante, es vista la nave o el aparato, es visto por un niño de 12 años y dos abuelas, con las que estaba en esa casita, que era una casita de campo. Por esas fechas allí, luz no había, así que se podía tranquilamente detectar qué era lo que el niño había visto. Al día siguiente, porque en ese momento Jorge Suárez, como lo presentó nuestro amigo Miguel Celárez, quien fue después referente en la temática OVNI, en ese momento era secretario de Turismo, secretario de Gobierno y tenía la cartera de turismo en esta localidad. Por no saber, no se sabe esas cosas de las caosalidades, Jorge Suárez fue llamado por un lugareño y le dijo, secretario, usted tiene que ir a mirar lo que pasó allí. Jorge, lejos de la temática, lejos de todos esos acontecimientos que a veces son extraños para nosotros, fue a mirar junto con el intendente de la localidad, con el representante del Consejo Deliberante y con el fotógrafo municipal. Cosas y hechos que fueron en el tiempo siempre para Jorge, y por supuesto lo podemos expresar a ustedes, momentos que siempre se van a explicar como las causalidades, porque nada de lo que se fue sucediendo fue pensado, para que hoy lo estemos contando así. Fueron, encontraron una huella de 120 por 70 metros, una huella importante, grandísima, y en medio de una sierra muy difícil de acceder como personas. El hecho no termina allí, Jorge Suárez al ver esta situación un poco muy fuera de su concepción mental, de pensamiento, va a una radio donde siempre hablaba por el tema turístico y le dice a la radio, le cuenta todo este acontecimiento con la intención de que venga alguien experto en el tema y le cuente qué puede pasar. Fue suficiente para que Telán tomara la noticia y fuera un hecho trascendido en todos los medios de comunicación, porque quien había dado la noticia en ese momento era un secretario de gobierno. Estos son detalles que en el tiempo, cuando uno empieza a desarrollar una especie de pensamiento en la ufología, te empiezas a dar cuenta que hay muchísimos aspectos, no solamente sociales, personales, sino también geopolíticos y sociopolíticos que van accediéndose a entender que este tema está muy bien manejado desde algún lado. Digo, esto trascendió y Capilla del Monte se convirtió en uno de los referentes más importantes del planeta. Investigadores, prensa nacional e internacional, el primer llamado que tuvo Jorge Suárez al día siguiente de haber hecho este informe fue un llamado de Houston, llamado de diferentes agencias de publicidad y de revistas, inclusive especializadas en el tema. Esto hizo que Jorge Suárez se diera cuenta que este tema no era de ciencia ficción, sino que era un tema real, porque encontró y llegaron a Capilla del Monte en menos de dos años toda la cantidad de investigadores y periodistas de la temática. Jorge siempre dijo, y hago referencia a esto porque es importante, conocí toda la fauna ufológica. Y es que en este tema hay muchísimos que hablan de la temática desde todos los contextos. Y está en nosotros que sepamos de qué manera conceptualizar y revisar toda esta información, hasta inclusive de quién viene la información. Bueno, pasado esto año y medio, y esto quiero hacer un recuento rápido de lo que fue y significó y por qué hoy estamos hablando del Uri Torco. Pasó año y medio de lo sucedido y por estos lugares es muy común los incendios forestales. Entonces, en el mes de agosto, época de sequía, ya de invierno, poca agua por estos lugares, se incendió toda la sierra, justamente donde la nave había dejado la huella. Se incendió toda la sierra, toda, pero dejó bien marcada lo que fue la huella del pajarillo. El pajarillo, que alguna vez había invitado a Jorge que fuera a mirar, le dijo Secretario, usted tiene que volver porque todavía estaba dentro del vínculo gubernamental Jorge Suárez. Jorge le dijo, tendré que ir, pero será por... Ni se imaginaba por qué iba. Fue él y se encontró con la gran sorpresa de ver el semejante evento. La huella se había marcado exactamente igual. Esto le produjo lágrimas a Suárez, un hombre emotivo, como persona, muy emocional. Y, por supuesto, debemos decir que esta huella del pajarillo cambió la vida, no solo de Capilla del Monte, sino la de Jorge Suárez. Trascendió las fronteras de Argentina y, a partir de ese momento, el cerro y torco, que era el cerro que, inclusive, no tenía nada que ver con la huella del pajarillo, pasó a ser escenario ufológico en el planeta. Todas las revistas de España se hicieron eco a esta segunda fase, que así se llamó, y titulares como el cerro y torco, que es el centro de peregrinaje ufológico más importante en Clarita, aparecieron en la revista de más allá, en IMA, San Lucero, y le dio la trascendentalidad que hoy tiene el unitorco. Además, investigadores, hoy, y esto después de que nosotros tuvimos el encuentro con Jorge Suárez por cosas de la vida, lejos de algún tema de contactismo o cosas así, simplemente la vida nos llevó con las causalidades mágicas que tiene esta vida, nos encontramos juntos. En lo personal, entendí que tenía que acompañar a una persona que estaba trabajando en solitario y me aboqué a ver cómo podíamos abrir un centro de informes en un lugar donde en el año 86, 400 personas subían el cerro y torco y a partir del año 86, la conmoción mediática, el cerro y torco era visitado por más de 100.000 personas por año. Esto todavía sucede en esta localidad. Capilla del Monte hoy es uno de los focos fundamentales en el turismo ufológico. Uri torco es el nombre convocante. Y la vida de Jorge Suárez, por supuesto, tuvo un antes y un después. Todo esto, cuando nosotros presentamos la charla y ya después de haber partido Jorge Suárez de este plano y están seguramente viajando por el cosmos, hoy podemos decir que el cerro y torco, como lo tituló él en uno de sus libros, es el cerro más misterioso de América. El cerro y torco nos despierta a diferentes realidades a partir del momento en el que aparece en escena con este acontecimiento. En los años 30, el profesor Alfredo Terrera, siendo antropólogo, sociólogo, historiador, conocedor de las culturas indígenas en Argentina, basado en estudios de otros historiadores como el señor Kido Bufo y de físicos como el doctor Álvarez López, nos regala, en ese tiempo, entre los años 30 y 70, nos regala una cantidad de información histórica de este lugar y de lo que significa un y torco en el planeta, no solamente geográficamente, sino metafísicamente. En el año 38 se encuentra un bastón de mando, una pieza megalítica, datada de 12.000 años según la historia, y que se conocía en la época de los hiperbóreos. Cuenta la leyenda que los hiperbóreos, o mejor, los dioses, y yo digo, dioses igual, e, t, y dioses de ese tiempo mandaron al dios Botán a manufacturar una pieza megalítica para los comechingones. Uri Torco fue paso, por ese lugar pasaron los comechingones, una cultura aborigen, metafísicamente hablando, muy avanzada, como lo dijo el profesor Herrera en su momento, y guardaron muy, muy celosamente ese bastón de mando. Ese bastón de mando, en 3840, fue encontrado por el profesor Ulises, miembro de un grupo de profesores de la Universidad de Córdoba, que había estado en el Tíbet y había recibido bastante información, no solamente de Uri Torco, sino de otros lugares del planeta. Él ha sido dirigido mentalmente por los tibetanos, y así encuentra el bastón de mando, aguas arriba de uno de los ríos que están en la ladera del cerro y Torco. Y es esa zona donde sobrevuelan esferas, que así las llamaban los comechingones, esferas inteligentes, que se mueven inteligentemente. Otro de los aspectos que, esto por un lado, en cuanto a la parte leyenda, mitología, y otra que se une mucho y es tema muy de moda por estos tiempos, es la famosa ciudad de Erx. Una ciudad que según la leyenda, según una persona que aparece en los años 80, 80, aparecería en un ámbito mitológico, si se quiere, se ven luces en la zona del cerro y Torco, y es un tema que en lo personal, encontrando diferentes puntos de conocimiento, lo dejamos en un lugar con paños de agua tibia, porque entendemos que no hay todavía un fundamento real como para indicar que esto es cierto. Y en esto es tener un poco de respeto por quienes reciben la información, porque también sabemos que es un tiempo de confusión y es muy fácil asegurar cosas en medio de lo que no conocemos y está en medio de las realidades que no vemos, pero que existen. Vas a ver esos conceptos, entendemos que esta ciudad de Erx, como así, es parte de ese cerro y Torco, debemos de tenerlo en ese lugar, hasta que, como dijo el profesor Tergera, estará en un ámbito mitológico, hasta que no se compruebe que sea real. En ese momento que ya tengamos sustento científico, y lo hay, porque ustedes saben muy bien que hoy la ciencia está en capacidad de comprobar todo lo espiritual. Y por último, que me parece muy urgente, y así Miguel dirá, porque quise hacer una síntesis en sus conceptos y en su realidad. Nosotros vamos a pensar que un hecho fenómeno, que fue basado en, entre comillas, fenómeno ovni, en realidad nos invita a, primero, tener un concepto de nuestra vida personal, basado en la experiencia de Jorge Suárez. Él le cambió su vida y, por supuesto, detrás de este acontecimiento son muchas vidas las que han cambiado. Hoy, por este hecho de la huella del pajarillo, hasta ustedes, hoy, en este mismo momento, están siempre invitados a conocer del hecho, porque seguramente deja como consecuencia el traer otros elementos a nuestra vida diaria para pensar, para entender que este tema nos invita a continuar nuestra vida en el verdadero pensar. El segundo punto, me parece que la temática ovni, el caso del cerro y torco, nos convoca a encontrarnos en una realidad que está directamente dirigida a la mirada a las estrellas. Los comechingones eran metafísicos y miraban a las estrellas. Nuestros ancestros tenían conocimiento profundo de las estrellas y ellos entendían que todo el conocimiento vendido de allá era transmitido y dirigido para que nosotros continuáramos nuestra vida en este planeta. Es decir, una mirada hacia el ancestro nos permite encontrar seguramente muchísimas más respuestas a todo este gran escenario. Y, por último, estamos invitados a un momento muy importante de la humanidad, ya que hechos como el del cerro y torco, caso, la huelga del pajarillo, están impresos en todas partes del planeta. Si bien este ha sido único por sus características, el planeta está lleno de experiencias ufológicas. No hay un lugar, no hay una persona, no hay un evento. Todos estamos convocados a encontrarnos con esta realidad. El cerro y torco, y me parece genial enmarcarlo dentro de este Congreso Ciencia y Espíritu, es uno de los cerros más misteriosos de América, es una mirada desde lo científico y desde lo espiritual, y es un motivo para seguir en la investigación y así, de esa manera, poder encontrar seguramente algunos aspectos que nos lleven a entender como seres humanos que somos un bichito, un individuo importante para el planeta y para el universo mismo. Quiero con esto, porque no hay nada más lindo en un momento como este donde hay asistentes y ahí está la convocatoria que Miguel nos hace desde Ciencia y Espíritu para el Centro de Pornesón que complementar esto con preguntas y respuestas. De hecho, como tal, tiene muchísimos, muchísimos elementos que quedan para ir, de pronto ustedes, en sus intereses, ir adentrándose, está muy bien expuesto en nuestras redes sociales y de pronto, si en el escenario como estamos, ustedes allá y yo aquí, podamos resolver algunas inquietudes que les parezcan importantes. Nosotros en este momento, para cerrar a Miguel, mi participación de esta manera, en este momento nos encontramos en Colombia, ya a segundos nomás de realizar nuestro 13 encuentro internacional de homilogía en Colombia y en Argentina estaremos en noviembre realizando el 18º Congreso Internacional. Estos son los momentos que tendemos son importantes porque desde los congresos podemos entregar toda esta información y que cada uno en su lugar tome sus propias conclusiones. Tú dirás, Miguel Cedales está invitado a los dos eventos, así que fantástico esta posibilidad que nos das de estar con tu gente, Miguel. Pues muchas gracias, Luz Meri, y de verdad que ha sido un gusto tenerte, tenía ganas ya, la otra vez nos quedamos también por problemas técnicos fuera, sí, así me ves, y nada, me hubiera gustado hacer algunas preguntas, pero además es que sé que estás a poco de empezar tu congreso. Así es, estamos muy... Yo que estoy terminando este se me ha puesto el pelo de punta solo de pensarlo, ¿sabes? O sea que... ¡Madre mía! Sí, 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 estamos muy contentos, venimos a ultimar detalles como sala, el hospedaje para los invitados internacionales, y obviamente todo lo que es la parte técnica para poder tenerlos a ustedes online, todo un acontecimiento, pero como es lo que nos gusta, pues lo hacemos con mucha alejía. Bueno, pues mil gracias, nos estamos hablando en radio, que hablamos mucho tú y yo, ¿verdad? Y me hubiera gustado que hubiera habido, no sé, como mínimo, quizá una pregunta daría lugar a alguna persona... Mira, la doctora Hilary te va a hacer la pregunta, te va a hacer por aquí. Bueno, tengo una amiga en Nicaragua, que después de estar en Uritorco, cambió totalmente su vida, está casada con un europeo, muy racional, ella es psicóloga, y tuvo un cambio interno, vio unas luces, y tuvo en esa experiencia, en un centro que estuvieron ahí, un cambio interno tan radical que de ser alta consultora para organizaciones transnacionales, pasó a cambiar su vida radicalmente. Y ella nos compartía, y yo estuve en Figueira, en el centro de Trigueriño, que supuestamente hay unas ciudades intraterrenas, igual en Figueira, en Minas Gerais, Brasil, y realmente yo estuve ahí y se siente una energía muy especial y muy diferente, y otras personas que han estado en Uritorco, donde supuestamente está esta ciudad intraterrena de Erx, no tan solo son fenómenos visibles, sino que son cambios internos profundos los que se producen en estas personas. Solo quería compartir, gracias. Teresa, que te pierdes. Hablando de extraterrestres, tú, que te pierdes, Teresa. Algo que decir. Sí, sí, me parece muy importante el agregado de la doctora, y quisiera a esto agregar, por eso decíamos, que el tema ciudad de Erx debemos de tenerlo, o por lo menos nosotros así lo mantenemos, en un lugar muy tranquilo, para no tomar conceptos muy a priori. El seruritorco ha sido estudiado por científicos como el señor Guido Bufo, quien, italiano y basado en los conocimientos del péndulo de Fucol, llega a Córdoba en los años 30, y realiza un trabajo muy importante a nivel teúrico, que ya lo venía haciendo desde Italia. Él encuentra que el seruritorco tiene propiedades teúricas, electrónicas, electromagnéticas, muy parecidas a las del triángulo de las Bermudas. Es un poco para explicar esto que decía la doctora, en cuanto a nuestros cambios internos espirituales. Cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra genética es una memoria activa, desde los tiempos, hablando científicamente, y el planeta tiene sus puntos neuráticos, electromagnéticos, genéticamente hablando también, encontramos, y esto yo lo sumo a estos términos de computación o de tecnología, nos encontramos haciendo un Bluetooth en el lugar de los hechos. Por cualquier lugar del planeta por donde nosotros viajemos, estamos recibiendo información, porque hay una memoria permanente de avance en el tiempo. Lejos de todos los conceptos que nos ha regalado la nueva era, nosotros somos también una memoria genética, y generamos estos Bluetooth, quienes así lo sentimos nosotros y así lo expresamos para todas las personas que llegan a la Capilla del Monte. Un centro electromagnético muy importante. El estudio dice que el cerro Vitorco sería el epicentro de un gran triángulo de fuerzas menores. Ese triángulo de fuerzas menores está basado en tres cerros que están marcando ese triángulo. Cuando vamos y explicamos esto, de otra manera vamos a la cultura ancestral. Dicen los ancestros que la montaña, cualquier montaña, es la memoria del planeta. Y montañas recuerden que no están solamente sobre la superficie, están también en los mares y están también en los desiertos. Entonces, si sumamos este concepto de nuestro ancestro diciendo que la montaña es la memoria del planeta, imagínense cuatro montañas en el Uritorco, lo significativo, y además agreguenle que el cerro Vitorco tiene como propiedades físicas cuarzo blanco, que es el cuarzo cristal de roca, que concentra todas las propiedades de todas las piedras, de todos los colores y propiedades, están todas conceptualizadas en el cuarzo. El cerro Vitorco sería una gran geoda de cuarzo. Esa mole de piedra que la gente ve cuando va allí es una gran geoda de cuarzo. O sea, imagínense que un cuarzo de ese lugar debe ser de grande como mi casa. Y podemos caminar esos lugares como un mundo subterráneo, tranquilamente. Y entonces, y ya para cerrar este gran aporte que nos hace la doctora, porque me invita a sumar un poco de conceptos y de datos que no se pueden dar a veces en un momento de esta conferencia, porque entiendo los tiempos de Miguel, pero hay muchos datos que desconocemos. Esta concentración de cuarzo en este lugar, mandos de agua en profundidad, material radioactivo como uranio y plutonio, y además, y además, toda una historia genética. Imagínense lo que puede sentir una persona que pase por ese lugar que tenga contacto genéticamente hablando en su historia. No a todos nos pasa lo mismo. Cada ser humano es una genética individual. Y cada genética viene con su propia historia. Por eso, yo en lo personal no sentí nada cuando llegué a Capilla del Monte. No sentí nada. Y no es mi interés estar en Capilla del Monte. Pero las causalidades y mi historia genética indica que tengo que estar ahí. No es el caso de otros más, como bien lo marcaba la doctora, de que se sienten cosas, que se duermen, los aparatos electromagnéticos se cortan, las baterías a veces sí, a veces no. No hay un único concentro. No hay una sola. Todo es, bien lo hice, al merece, es circular. No hay nada lineal. Con eso creo que, ciego, sé que hay mucho más. Pero el tiempo de Miguel vale también. Gracias, Miguel. Pues muchas gracias y quiero que te vayas a esta espalda. Gracias.